Seguramente una de las placas recreativas más famosas de la historia sea Triforce, ya que para su creación en 2002 colaboraron ni más ni menos que tres de las compañías japonesas de videojuegos más importantes y reputadas, Nintendo, Sega y Namco. Una historia muy peculiar que hoy os vamos a descubrir. Como podréis intuir, el nombre de Triforce proviene de los triángulos sagrados de The Legend of Zelda, la Trifuerza, un nombre que hacía referencia a la colaboración entre las tres empresas japonesas. Una de las peculiaridades de Triforce es que su arquitectura estaba completamente basada en la de Gamecube, lo que hacía muy sencillo las conversiones de los títulos que se lanzasen en esta placa a la consola de 128 bits de Nintendo. Evidentemente, Gamecube y Triforce no eran exactamente igual, ya que se realizaron pequeñas modificaciones como la implementación de ranuras adicionales para aumentar la memoria RAM fácilmente con nuevos módulos. En total sufrió tres revisiones diferentes y la mayoría de sus juegos estaban en formato GD-ROM, el mismo tipo de disco que Sega utilizó para Dreamcast, aunque una de sus revisiones admitía una serie de cartuchos especiales diseñados por Nanko para algunos de sus juegos. Si bien no ha sido la placa que más juegos nos ha dejado, sí que se convirtió en el hogar de algunos de los títulos más inolvidables. Probablemente el más famoso de todos ellos a día de hoy sea el espectacular F-Zero Axe, uno de los mejores juegos de carreras jamás realizados. El título fue desarrollado por Sega, quienes buscaron impresionar a Nintendo creando un auténtico juegazo, algo que sin duda consiguieron. No solo era todo un deleite para la vista y ofrecía una sensación de velocidad inigualable, sino que contaba con una jugabilidad medida al milímetro y muchísimo contenido. Este título acabaría llegando a Gamecube bajo el nombre de F-Zero GX, una versión más pulida en todos los sentidos y cuyo garaje era compatible con la recreativa a través de nuestra tarjeta de memoria. Lo realmente curioso fue descubrir, muchos años después, que F-Zero Axe estaba dentro del código del juego y podía desbloquearse con un disco de trucos. Entre los juegos que incluía Triforce no podemos olvidarnos de los dos Mario Kart Arcade GP diseñados por Nanko, el primer título de la saga del que no se ocupó Nintendo. Si bien contaba con cameos de Pac-Man, muchos circuitos, una ingente cantidad de ítems y hasta la posibilidad de sacarnos una foto para ver nuestro retrato en el ranking, la primera entrega dolecía de algunas carencias jugables y un precio muy elevado, ya que teníamos que echar monedas cada vez que completábamos una carrera independientemente de nuestra posición, algo que le restaba mucho interés. Este error se repitió en la secuela, aunque jugablemente ganó muchos enteros. Entre otros juegos míticos de la placa se encuentra Virtua Striker 2002, una revisión de Virtua Striker 3 que fue el primero en lanzarse para Triforce y que nos hizo disfrutar de grandes partidos de fútbol en la recreativa. Por algún motivo que desconocemos, la conversión a Gamecube empeoró el título en todos los aspectos. Otros dos juegos muy peculiares de Triforce fueron Donkey Kong Jungle Fever y Donkey Kong Banana Kingdom, los que son considerados como las secuelas espirituales del magnífico Donkey Kong Jungle Beat de Gamecube. Sin embargo, a nivel jugable no se parecían en nada, ya que eran algo así como unas tragaperras japonesas, pero con personajes de Donkey Kong. No podemos terminar este repaso sin mencionar que durante años se rumoreó con la posibilidad de que se lanzase una entrega de Star Fox desarrollada por Namco, aunque finalmente este juego solo llegaría a Gamecube con el nombre de Star Fox Assault. Cerrando la historia de Triforce, esta fue la lista definitiva de juegos que acabaron llegando a una recreativa inolvidable capaz de juntar en un mismo proyecto a tres de las compañías más importantes y reputadas de Japón.